Música Velan en su calza de Tullewalco a la pequeña que fue encontrada muerta en Tláhuac. Las autoridades de esta ciudad aceptaron que hubo una cadena de negligencias. La mujer que se la llevó es clave en la investigación. Ofrecen dos millones de pesos a quien dé información que permita llegar a los responsables. Nuevos colectivos feministas se manifestaron en Palacio Nacional. Exigieron justicia por estos casos de feminicidios. Leyeron un documento, hicieron pintas. Y esta mañana el presidente dijo que las autoridades de esta ciudad están atendiendo los casos. Reiteró que se está trabajando para que esto ya no suceda más. Afirmó que no habrá impunidad, que quienes protestan tienen garantías de hacerlo, pero sin violencia. Y el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informó que están en construcción y remodelación 50 hospitales y 56 centros de salud. Sobre el hospital Juárez dijo que no hay problemas de desabasto. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, explicó que llegó a un acuerdo de no adhesión al Insabi. El estado va a seguir a cargo de su infraestructura espitalaria y la compra de medicamentos. El gobierno se va a encargar del IMSS y del Issste. Y México sigue por fortuna libre de coronavirus. Los casos sospechosos se han todos descartado. Esta enfermedad ya ha dejado a 1.900 personas muertas, 72 mil contagiadas. En Mississippi, inundaciones importantes por el desbordamiento del Rio Pearl. En Jackson y otras localidades, casas bajo el agua. En Europa, daños importantes por la tormenta Dennis. Y déjenme saludar a mi Brody, que tiene como siempre la información de los deportes. Adelante mi Dani. Carlos Vela regresa a México, estará enfrentando al equipo León dentro de la Conca Champions. Y bueno, Tiger Woods no viene a la Champions League, finalmente prefiere descansar. Y Héctor Herrera no estará tampoco en la Champions por lesión, así que se pierde el partido contra Liverpool. Bueno, y ya vas a decir quién es el equipo. ¿Cuál es el equipo que está en el primer lugar del fútbol mexicano? Pues sí, son los Pumas y está invicto, pero el América está en segundo. Pero en primero están los Pumas, yo sí le voy, le voy a los Pumas. Mira, traigo unas invitadas. Muy guapas invitadas, y por lo visto muy conocedoras de fútbol. Me traen muchos regalos azul y oro. Oigan, muchas gracias, qué guapas. Yo también te tengo un regalo sorpresa. ¿Ah, sí? Sí, mira. Sáquese con esa porquería, yo mejor. Yo sí soy azul y oro. No, tápate tú, ándale. Cúbrete tu garganta porque hace frío y ya eres un señor mayor. Jaime Núñez. ¿Ya viste? ¿Qué nos tienes de última hora delante? Híjole, no, 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 no. Con el América, ahí sí no voy. Pero bueno, Pau, te informo que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior de España, anunció que trasladará a Emilio Lozoya Austin a una prisión cercana a Madrid. Y en temas muy tristes y lamentables, Pau, hoy dieron el último adiós a esta pequeñita que fue asesinada allá en Tláhuac, asesinato que conmocionó a la sociedad mexicana. Importante señalar que la Fiscalía de la Ciudad de México difundió un retrato hablado de la persona, de esta mujer, que se llevó a la niña del colegio. Regresamos con ustedes, Pau.